¡Suscríbete al canal! No teníamos un problema, vale, en Groenlandia porque no teníamos suministros. Aquí vamos a perder contundentemente, es que os lo digo yo. Yo no sé qué pasaba, pero realmente creo que esto iba a ser bastante jodido. Primero os diré que aquí estamos ganando, que tal, que cual. La Unión Soviética no ha desaparecido, pero sí que es cierto que aquí, por ejemplo, vamos perdiendo un poco. Pero por esta zona realmente, bueno, nosotros hemos ganado la batalla de Ramón, madre mía. Pobre Ramón, tiene una batalla. Algo malo hizo en su vida que le han dejado una batalla. Y bueno, os diré principalmente que estábamos para sofocar todas las revueltas, ¿vale? Porque realmente es lo que ahora mismo interesa. Y bueno, pues mis próximos pasos iban a ser intentar a ver si podíamos conseguir y ganar, bueno, conseguir ganar en el mar. El primer paso para conseguir ganar en el mar, lo primero de todo... Ah, vale, aquí. Vale, muy bien. Pues nada, esto ya hemos ganado. Ya veis que la España Republicana, que ganó la Guerra Civil Española, se ha quedado con prácticamente... Bueno, todo el territorio es increíble. Y bueno, de momento nosotros, pues veremos qué tal, porque sí que es cierto que estábamos conquistando toda esta zona. Vale, aquí no teníamos suministros, pero aquí creo que sí. No, no tenemos. Ese es el problema que hay. O sea, el problema que tenemos aquí es que no tenemos suministros. O sea, de hecho se da en toda África, es increíble el tema este, pero se da en toda África y es una jodienda que no veas. Bueno, nosotros de momento íbamos a... Estábamos transportando tropas en... Estábamos transportando tropas en... Digamos, en estas... Perdón, para llevarlas a... Aquí, a esta zona. Y bueno, realmente... No sé cómo se llama. A ver... Eh, 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 eh... Bueno, era una zona portuguesa. Y nada, simplemente vamos a intentar a ver si podemos... Podemos acabar con ellos ya, porque... La verdad es que quiero ir saltando de isla en isla, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero aquí también hay una isla y después de aquí saltaré aquí y así constantemente hasta que desembarque en las Malvinas o... Porque ya sabéis que por aquí eran todos aliados de esta gente, que toda Sudamérica es... Bueno, prácticamente... Ahora yo creo que es un bastión bastante complicado de conseguir, pero bueno. Eh... Vale. Mira, ahora otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar otro desembarco. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser conseguir... Vale. Vamos a conseguir esto. Y vamos a realizar... Eh... Lo primero de todo... Espera un segundo. A ver. Nada, no se puede una invasión. Espera un segundo. Y vamos a realizar un transporte. Vamos a realizarlo por aquí. Bueno, la flota americana era... Aquello era increíble. El tema de... De cómo los... Vamos, que les estábamos venciendo, pero sí que es cierto que... Buff, era jodida la cosa. Eh... Vale. Decir que por aquí los canadienses tienen algunas tropas. Y bueno, sobre todo divisiones de montaña. Y divisiones normales. Eso... Es que nos va a joder un montón. Vale. La batalla por aquí, la verdad es que la ofensiva era nuestra. Pero es que teníamos muchísimas tropas. Y el problema que teníamos nosotros aquí... Es que teníamos muy poca organización. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasao, tío? ¿Qué pasa, tío? Eh... Vale. Fier, la chusma se ha alzado. Ah, pues venga. ¿No tiene munición? O sea, municiones... Sí, suministros. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué chusma se ha alzado? Joder. Esto es... Es increíble el tema de los títeres. La madre que los parió, en serio. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Y vamos a realizar un cambio de base. Eh... Bien. De momento... Bueno, recursos nos da igual. El tema de la disensión ya lo tenemos. Luego la producción, básicamente seguimos creando muchísimas tropas. Y la verdad es que... Bueno, de momento... Esto era importante, pero tampoco nos flipemos porque no... No es pa' tanto. Entonces, bueno. De momento vamos a intentar a ver si podemos traer tropas... Perdón, para acá. Eh... Vamos a ver. Hemos ganado... Bueno, de momento vamos a... A las ofensivas, porque si no... Vale. Bien. Vale, muy bien. Por aquí los italianos siguen conquistando terrenos. Vale, voy a dejar esto así. Mejor. Y bueno, pues nosotros de momento... Lo que sí que es cierto es que estamos bastante... Bastante... Vamos, yo estoy por lo menos bastante contento. Porque... Bien. Una invasión aquí. Hemos perdido. Vale. Y... Por lo menos mirar aquí. Perfecto. Vale. Vamos a... A meter una de estas tropas en el frente. La verdad es que con la cantidad de unidades que tenemos es prácticamente imposible... Eh... Que perdamos estas zonas. Pero bueno. Vale, muy bien. Vamos a acabar con este reducto. Vale, aquí nos está haciendo retirarnos. Y por aquí parece ser que también. Pues vaya. Hemos perdido esta zona. Por aquí en Persia nos están dando por culo. Porque no tenemos suficientes unidades. Y sobre todo por los recursos. Ese es el problema. Vale. Mirar, por aquí. Nosotros habíamos llegado muy bien, por ejemplo, a esta zona. Y teníamos... A ver. En esta zona teníamos algunos soldados. Esto era de... Ah no, que coño esto era. Ahí, ahí. Pero mirar aquí. Que no tenemos nada. Eh... Y de hecho vamos a perder probablemente porque tienen... Las divisiones que tienen las tienen bastante bien montadas. Y el problema sigue siendo el mismo. El tema de que no tenemos apenas suministros. O sea, vamos. Una mierda. Y ese es el tema de África. Ahí está. Ahí está la pena de África. Y realmente tendremos que estar esperando un poquito. Porque sí que es cierto que les hemos quitado un cacho y que solo les queda la zona sur. Pero hostia. Vale. Bueno. Vamos a ver. De momento seguimos con la mierda de las investigaciones. Y bueno. Se nos hemos tenido otro alzamiento. Pero que de momento me da exactamente igual. Y vamos a meter a esta gente en los transportes. Aquí. Cambio de base. Vamos a ver. Cambio de base. Coño. Ahora. Hemos perdido esta zona. Hemos perdido aquí. Y acabamos de perder otra provincia nueva. Vale. Joder. Esto es increíble. No se puede jugar con tantas notificaciones. Vale. Muy bien. Vale. Perfecto. Por aquí estamos ganando. Por aquí las milicias van a intentar a ver si nos... Yo que sé. Nos intentarán destruir o algo. Aquí no. Y aquí realmente como les hemos destruido pues tampoco... Pasa nada. Bueno. Luego hay una serie de... Pequeñas... Eh... Pérdidas en territorio. Me jode porque sí que podemos estar perdiendo materiales. Ese es el problema. Eh... Vale. Me parece guay. Italia está más jodida porque Italia apenas tiene nada. Lo único que tiene es África. Y hombre, pues obviamente... Tú me dirás. Y bueno, España engrandeció su tamaño bastante, la verdad. Bueno, vamos a realizar otra invasión. Que no, coño, esto no. Vale, a ver, perdonadme chicos que es que con tanto Hertz of Iron estoy... Orden de movimiento. Vale, se acaba de ganar a esto gente una batalla. Invasion, vale. Perfecto. Pues venga, vamos a ver qué tal. El problema es ese que te saltan demasiados cartelitos y tal y cual. Y la verdad es que... De momento vamos a ir haciéndolo poco a poco. Bueno, vamos a perder una serie de divisiones que nos vienen bastante bien. Y la verdad es que en este aspecto... Vale, voy a cambiar de base. Que esto me viene muy bien. Y de momento es lo que hay. La verdad es que chicos, yo esta campaña la veo bien. De hecho, ya hemos ganado prácticamente... Bueno, Europa es nuestra. O sea que... De momento hay que ir haciéndolo con alegría y ver que... Bueno, que estas zonas yo no entiendo. No tienen ni siquiera... ¿Esto de quién coño? O sea, son unas zonas que están aquí. Que son las Islas Sanders. Y eso como... Pero si no tienen ni puerto, cabrón. Pues nada. Vale. Vamos a ver un momento. Perfecto. Pues con estas tropas se podría... Intentar una invasión por aquí. Vale, espero que no nos derroten, la verdad. Porque eso podría ser complicado. Por cierto, estas tropas aquí me vienen muy bien. En Francia de momento no hemos tenido ningún levantamiento. Y la verdad es que eso es importante. Joder, por aquí sí que es cierto que... Joder, ¿cómo vamos, tío? Pues que el problema es que me está haciendo desviarme una cantidad de tropas increíble, macho. Es que es increíble. No, no, no. Vamos para acá. Muy bien. Vale, pues de momento nosotros seguimos por aquí. Perfecto. La verdad es que el tema del Herz of Iron 3 frente a Herz of Iron 4 es que Herz of Iron 3 tiene muchísimos más generales. Tiene muchísimo... Sí, la verdad es que está mejor hecho. Herz of Iron 4 tiene una cantidad de fallos históricos bastante grandes. Por no decir que yo ya os digo, me gusta el periodo, me gusta, de hecho, me quiero dedicar a ello, a este periodo en concreto, al de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a la Segunda República y Guerra Civil, más concretamente en España. Y yo os digo que el Herz of Iron 4 no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a la política española. Menos mal que conozco varias personas que están haciendo mods para intentar salvar el tema. Vale, no entiendo por qué pone que... A ver, Río de Janeiro. Toro Rey, una milicia. ¿Qué cojones, tío? 28, vamos a ver si aquí les conseguimos ganar. 33, ahora sí que parece. Hostia, 30. ¿Y qué pasa aquí? Es por el tema de las modificaciones del fuerte. Pero bueno, parece ser que sí que vamos a ganar, ¿eh? A ver, acabamos de perder otra provincia. Y hemos ganado a los americanos por aquí, que bueno, pues están retrocediendo. A ver... El problema de aquí, macho, es que no tengo munición. Vale, de momento no me avanza... Muy bien. Vale, sí, ahora sí que parece que estamos ganando. Hemos ganado varias batallas a los rebeldes. Los rebeldes es el problema que tenemos, que es que nos van a dar mucho por saco. Bien, vale, pues vamos a intentar a ver si a partir de Brasil podemos conquistar América del Sur y luego ya tirar hacia América del Norte y conquistar todo. Vale, entonces, bueno, vamos a ver qué tal iba Japón, porque la verdad es que Japón tenía un problema bastante gordo y es que frente a lo que sería China había perdido. O sea, Japón estaba en la mierda más absoluta. Vale. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Vamos para acá. Vamos a conquistar esto y esto. Vale, vamos a ver qué nos pide Japón. Hemos ganado esta batalla. La verdad es que es increíble, macho, el tema de cómo lo están haciendo. Hemos perdido otra provincia, pero bueno. Bueno, ese es el problema, que van a estar, bueno, de hecho va a ser un chorreo de unidades increíble. Vale. Coño. Vamos a intentar a ver si le podemos desreventar por aquí un poquito. Vale, 50. Bien. La verdad es que les estamos destrozando los HQs. Bueno, es que Venezuela tenía una cantidad de tropas que no debía de ser muy grande, comparado con lo que tiene Alemania, por supuesto. Pero que sí que iba a tocar un poco las pelotas, la verdad. Cambio de base. Vamos a hacer esto. Y de momento vamos a coger estas tres unidades. Y lo que vamos a hacer para meter suministros es transporte. Vale, tiene mucha milicia y acabamos de derrotar a esta gente, que va bastante bien, la verdad. De hecho va bastante, bastante bien. Y bueno, pues nada, ya veis que aquí está ganado. Y vamos a empezar a, digamos, a crear un este para que, digamos, un puerto, o sea, una zona interesante para... Pues, hombre, un poquito para... Pues eso, para intentar a ver si se puede, con un poquito de suerte, conquistar más zonas, tío. Porque si no... Vale, sí, tiene toda la pinta. Vale, perfecto. Pues yo creo que aquí lo veo bien para atacar a Estados Unidos. O sea, conquistar toda Sudamérica muy rápidamente. Y bueno, pues luego ya ir para otros lados. Vale, lo primero de todo me interesa esto. Bueno, me interesa esto, lo principal. Y nada, por aquí vamos a intentar este aeródromo. Vamos a intentar venirnos para acá. Y espero no... Los suministros es lo que me está... Los suministros es lo que me está fastidiando. Pero bueno. A ver... Y bueno, chicos, voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y ahora vuelvo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Y vamos a ver qué tal. Porque realmente... Bueno, nuestra entrada en Venezuela de momento... Bueno, Brasil. Realmente es Brasil. Ha sido triunfal. Y veremos qué tal. Porque la verdad... Bueno, estamos intentando invadir absolutamente todo lo que hay. Y bueno, echando sobre todas las unidades estas. Aunque de momento por la costa puede ser muy interesante. Pero más tarde no sé qué pasará, la verdad. Vamos, tampoco nos vamos a venir arriba con el tema este. Porque puede ser que nos llevemos un fiasco. Yo espero que no. Y os prometo que no. Pero, bueno, puedo decir lo que quiera. Costa de Galicia. Perfecto. Vale, pues os diré... Que de momento... Bueno, habíamos conquistado hasta Suiza. Madre mía. Si es que Bárcenas ya no va a poder llegar ni los sobres a Suiza. Bueno. Vale. Vamos a ver. Vamos a... Estábamos atacando aquí. Mira, esta zona la habíamos conquistado. Mira, vamos a atacar aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ah, que no teníamos suministros, claro. Por eso no podemos andar sobre territorio enemigo. Vamos a hacer una cosa. Y vamos a intentar por aquí. No tenemos suministros. Ese es el problema. Eh... Vale. Pues de momento... A ver. Joder. Vale, muy bien. Parece ser que por aquí va guay. Luego habíamos creado las repúblicas bálticas. Que eran fascistas. Y eran aliadas mías. Así que... Esto la verdad es que está súper guay. Vamos a... Todos los modos están en guerra. Están en mi facción. Y como veis, pues prácticamente habíamos ganado lo que era el mundo. Todos los modos quedan muchísimas cosas por hacer. Y desde luego... Eh... Derrotar a Estados Unidos yo creo que es el objetivo final de la campaña. Porque... A fin de cuentas es el país más importante que queda. Queda la India. Que es de... De los ingleses. A los estos les queda el Mediterráneo. Y bueno, pues por aquí ya veis que... Sí que es cierto que los japoneses están atacando bastante... Vamos, yo creo que bastante bien. Pero bueno, esperemos... Que consigan un... Un éxito tremendo. La puta es esa. El tema de la China nacionalista y el problema de Japón. Podemos intentar mandarles tropas a estos tíos e intentar ganar. Pero de momento no sé qué pasará. Eh... Bueno, el objetivo principalmente es este, ¿vale? Eh... A ver. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Por aquí vamos bien. A ver. Y van a llegar por aquí. Y claro, es que había una esta de por medio. Vale. Y luego pues nada. Ya veis que por aquí... A ver. Ahí estamos. Perfecto. Pues nos íbamos a meter un poco para el interior del país con algunas tropas. Nuestras tropas son muy experimentadas. Por lo que las tropas venezolanas no pueden hacer mucho. Yo de hecho leí en los comentarios que teníamos... Que, bueno, que los venezolanos tenían un ejército bastante grande en esa época. No tengo ni idea, la verdad. Si lo decís vosotros que muchos de vosotros sois venezolanos. Eh... Me lo creo, la verdad. Porque... Porque, bueno. A ver. Vamos a empezar a poner estas tropas para las... Digamos un poco para lo que sería la invasión. Vale. Y bueno. De momento esto es lo que hay. Vale. Vamos a meter esto aquí. A ver. ¿Qué más teníamos? Pues teníamos... Bueno, mira. Vamos a coger estas tropas. Vale. Y vamos a coger estas dos. Y lo que vamos a hacer va a ser mandarlos aquí. Un transporte. Y vamos a coger... Y vamos a empezar a mandar estos transportes para allá. Y vamos a intentar... Aquí estamos. Cambio de base. Luego, ¿qué más? ¿Dónde más teníamos transportes? A ver. Por aquí... Teníamos los destructores. Aquí no había nada. Vale. Y luego, por aquí... Aquí también teníamos algo. Nada. Los son cruceros de batalla. Más... A ver. Teníamos algo en alguna de estas islas. Que iba bastante bien la cosa, de hecho. Teníamos siete barcos por aquí. Me acuerdo yo en el tema de la Primera Guerra Mundial. Que sí que fue interesante el ver cómo... Cómo podíamos destrozar a los ingleses. Aunque ellos tenían mucha mejor flota. El tema fue conquistar toda Europa. Conquistar Rusia. Y ya meterse a tope a por esta gente. Bien. Acabamos de ganar otra de las revueltas. Luego están aquí los españoles. Que si no recuerdo mal... No, son los rumanos. Vale. Otra revuelta. Joder, macho. Qué pesados. Vale. Perfecto. Pues de momento los italianos también están conquistando a esta gente. Y ya veis que por aquí no queda absolutamente nada. Y... Y bien. Eso es bueno porque... Ya veis que por aquí también los italianos están derrotando a los portugueses. Y... La verdad es que la campaña... Pensaba que... La verdad la tenía bastante peor. Y... Y la verdad es que la tenemos bastante bien. De hecho sí que es verdad que nos están derrotando. Pero... En... Bueno, en Asia. Pero este no es el objetivo de la campaña. El objetivo está aquí. O sea, este es el objetivo fuerte. Y es el objetivo que yo veo claro para la victoria. Vamos a empezar a conquistar esta zona. Vale. Que se está retirando. Y aquí no sé qué pasa. Ah, claro. Aquí están en Sao Paulo. Bueno, otra población bastante interesante dentro de lo que sería... Eh... Dentro de lo que sería Brasil. De hecho yo conocí a un chaval que era de Sao Paulo. Bastante majete. Y bueno. A ver. Vamos a ver un poquito. Vale. Ya está. Perfecto. Eh... Vamos a darle más caña. Bien. Ya han llegado parece los... No, los transportes no han llegado. Y bueno. Vamos a esperar un poquito. Porque por supuesto... Es importante. Vale. Vale, perfecto. Que se sigan expandiendo todo lo que les de la gana. Vamos a atacar aquí. Vale. Vale, muy bien. Vamos a ver si por aquí a estos tíos... Nada. No se pueden venir. Joder. Es que también son muchísimas tropas, eh. Vale. Ecuador ha entrado a los aliados. Joder. Otro tío que se nos va a meter en guerra. Yo sí te lo juro que si fuera ellos... Con... Con la esta... Vamos. Yo ya te digo. Hay países que luego cambian de opinión y de bando constantemente. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si se pueden transportar por aquí tropas. Vale. Vamos a ver si no morimos. Aunque la verdad es que llevamos destructores de acompañamiento. Y la verdad. Y vamos bastante bien. Y veremos qué pasa. Lo único que los capítulos van a ser bastante lentos por el tema de que... Que van a ser bastante lentos por el tema de que, por supuesto... Pues hombre. Tenemos demasiados frentes abiertos. Entonces, bueno. Vamos a avanzar otra provincia. Vamos a avanzar otras dos por aquí. No, para acá. Vamos a atacar a esta gente por aquí. Vale. Y vamos a atacar a esta gente por aquí. Perfecto. Ya os digo. La verdad es que... Hostia. Veo una salida muy grande a esta campaña. Y de hecho, me encanta. Me encanta esto porque... Es que creo que puede ir muy bien, realmente. Vale. De hecho, mirad aquí. Realmente ahora el este es Brasil. Yo espero... Vamos, espero que Brasil al menos. Aunque prefiero que sea mi territorio, realmente. Si os soy sincero. Vale. Vale. De momento, por aquí no sé cuántas necesitan. Pero vamos a intentar a ver si le podemos meter algunas más. Nada. No se puede. Vamos a meterle más en esta zona. Transporte. Y luego que vuelvan y seguimos transportando unidades. Y bueno, chicos. Yo creo que con esta invasión, creo que de momento lo podemos dejar aquí. Porque realmente ha sido un capítulo bastante interesante. Bastante guay, yo creo. Y bueno, espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like, por supuesto. Y adiós. Y bueno, pues, vamos a ver. 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 Gracias.